Y bueno amigos, ahora continuamos, lo presento por educación, porque no le hace falta, el grande, el de toda la vida de aquí. ¡A ver qué caña! Bueno, hoy lo estábamos contando ya, 15 añacos que llevo aquí. Este detrás me gana, pero después voy yo. Muchas gracias como siempre por estar ahí apoyando siempre mi música, mis sesiones y mi todo. Así que esto de hoy va por y para vosotros, por los 28 años de masía y por los putos masieros y los quecañeros que tengo siempre allá abajo. ¡Soy muy grandes, os quiero putasos! ¡Muy, muy grandes! Hola, 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 hola. Me llamo Abel Quecaña. Tengo 5 años. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Hardcore! Me llaman Chacachaga. Destruyó por donde paso. Y ya no queda nada. ¡Mmm! Va a ser que me vas a comer la polla. ¡Mmm! Comenzando un nuevo estilo diferente del new style y americano. ¡En cabina! ¡DJ! ¡A ver! ¡Que caña, caña! ¡Ja, oh! ¡Ja, oh! ¡Ja, oh! ¡Ah! ¡Viva! ¡?! ¡Da backs,ential! ¡Where´s The Beast! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desparrame, desparrame, desparrame! ¡Mafis de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta mañana me he lanzado y he probado el invasor. ¡Va a darle meneo a esto! ¡¿Cómo dice?! ¡Venla, chao, venla, chao, venla! ¡Arte y llano, porta a mi mira! ¡Que dice todo y morir! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bañar! 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 Yeah, hacerle otro polvo, ¡me cago en Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Fuerte ruido para la señora!